Agua, agua es... hace una semana que venimos todos los días. Un hilito, por ahí nos cortan, vuelve otro rato, nos cortan. Hemos ido a hablar a Edes, a Edes, perdón, a APSA, allá en la calle 14 de Julio. Nos atendió un señor muy amable, todo, pero no tenían ni idea del problema. No sé cuál es el problema, pero nosotros estamos... hoy tenemos presión. Pero no quita que dentro de un rato se corte la luz. ¿Reclamos telefónicos han hecho? Hemos hecho al 0800. El agua no la pagamos, porque no tenemos medidores. Pero resulta que el agua la paga la municipalidad. No es que no están regalando nada. Y entonces cuando uno habla al 0800 y le dice que no tiene número de factura y de esas cosas, medio como que nos ningunean. Pero lo importante es que es un servicio vital para cualquier familia. Por supuesto, por supuesto. Acá la mayoría de los vecinos no tienen tanque de agua. ¿Te imaginás? Se corta el agua, no tienen agua ni para tomar los chicos. Entonces es algo muy preocupante. El tema de la luz es otro. Nos explotó hace dos, tres días, nos explotó el transformador que está acá en la esquina de Rosales y los Naranjos. Nos quedamos sin luz, baja tensión. A ella se le quemó el televisor. Otras vecinas que tenían los lavarropas enchufados, menos mal que salieron corriendo y desenchufaron todo, porque si no también se quema todo. Después viene la luz así de golpe, vuelve a bajar. No sé qué problema viene. ¿Hace cuánto tiempo llevan el tema del agua? ¿Hace cuánto tiempo? Una semana. Una semana. ¿Y con la luz? Y con la luz hace... ¿Tres, cuatro días? Tres, cuatro días. Tres, cuatro días. ¿Más? ¿Más? Dos cosas juntas. ¿Una semana los dos? Sí, más o menos. Sí, sí. ¿Y ninguna respuesta de ninguna? Ninguna respuesta. Ninguna respuesta.